¡Rusos, refrigeradores y aliens! ¡Santas calaveras, Batman! El Dr. Jones está empacando sus maletas para Perú en el cuarto capítulo de la famosa franquicia Indiana Jones y esta vez trae a toda la familia... Prepárate para la aventura, pasa un peine empapado de Coca-Cola por tu cabello y mantente al menos a 3 kilómetros de la nube en forma de hongo porque estamos revisitando Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. 15 años antes de que Indy girara el dial del destino el intrépido arqueólogo se embarca en la misión más polémica de su legendaria carrera para recuperar una calavera de cristal telepática antes de que un escuadrón de agentes de la KGB liderados por la Irina Spalco de Cate Blanchett pueda usar los restos enjollados para desbloquear los secretos del conocimiento de control mental. Salpicada de triples traiciones, actos temerarios que desafían a la muerte e intentos fallidos de pasar la antorcha Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal encuentra a la saga en una encrucijada técnica con gran parte de la magia de filmación en locaciones reemplazadas por entornos CGI y serpientes de goma. Ay, sí, como si eso funcionara. A pesar de haber firmado un contrato de 5 películas con Paramount el pozo se había secado para George Lucas en cuanto a la evolución de Indy más allá de Indiana Jones y La Última Cruzada en 1989 en lugar de avanzar, Lucas retrocedió el reloj para la serie de televisión de la precuela The Young Indiana Jones Chronicles Las dos primeras temporadas se emitieron en ABC entre el 92 y el 93 con 4 películas para televisión debutando en The Family Channel del 94 al 96 La presentación se centró en Indy en diferentes etapas de su carrera con múltiples actores incluyendo a Harrison Ford interpretando al personaje Para la serie Corey Carrey, Sean Patrick Flannery Harrison Ford y George Hall interpretaron al Dr. Jones en varias etapas de su vida Además de proporcionar contexto para las películas y profundizar en la relación de Indy con su padre The Young Indiana Jones Chronicles incluye un ángulo educativo variando las aventuras de Indy con lecciones sobre figuras históricas famosas A lo largo de la serie Indy viaja junto a figuras prominentes como Leo Tolstoy, John Ford, Elliot Ness, Louis Armstrong, Norman Rockwell, Carl Jung, Sigmund Freud, Pablo Picasso y muchos más En La Calavera de Cristal Indy menciona una misión con Pancho Villa a su hijo Mott interpretado por Shia LaBeouf Esta referencia se conecta directamente con el primer episodio de The Young Indiana Jones Chronicles Así que Lucas propuso un tema controvertido mientras generaba ideas para la próxima aventura de Indy ¿Y qué pasaría si Indy a las encontrará con aliens en la próxima? El historial de Spielberg con visitantes de otro mundo hablaba por sí mismo Con películas como Encuentros cercanos del tercer tipo y E.T. el extraterrestre como ejemplos de su habilidad para crear historias Entradas en nuestros queridos vecinos ojones Sorprendentemente Ford y Spielberg rechazaron la idea pensando que los aliens deberían permanecer entre las estrellas Aun así Lucas insistió en que la idea encajaba naturalmente diciendo que el público confiaba en la franquicia de Indiana Jones lo suficiente como para presentar algo fuera de lo común Mientras investigaba ángulos para la historia Lucas descubrió la fascinación de Joseph Stalin con la guerra psíquica Pensando que esto sería suficiente para convencer a sus co-creadores Jeff Stewart comenzó a trabajar en un guión antes de que Jeffrey Bohm de The Last Crusade tomara la antorcha de la escritura para tres pasadas más Desafortunadamente Spielberg seguía sin estar convencido y archivó el proyecto Dejando a Lucas para volver al universo de Star Wars Después de varios años trabajando en otros proyectos Ford, Lucas y Spielberg se reunieron nuevamente Lucas propuso sus ideas de ciencia ficción otra vez prometiendo presentar a los aliens como seres interdimensionales Sugirió usar la teoría de las supercuerdas como base con las calaveras de cristal como un objeto de poder para que Indy interactuara Con conceptos de Lucas y Jeff Nathanson David Coebb escribió el guión con la asistencia del guionista de Raiders of the Lost Ark Lawrence Kasdan Ahora, el casting para Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal Fue un proceso más fluido que en películas anteriores de la franquicia La reputación de Spielberg en este punto de su carrera era legendaria Con algunas personas en el negocio refiriéndose a él juguetonamente como el dios Dentro y fuera del set Ford se unió entusiastamente a la producción Instituyendo una estricta rutina de gimnasio para evitar que sus huesos de 64 años Se dieran bajo la presión Orgulloso de representar a Jones a una edad más avanzada Ford se negó a teñir su cabello para el papel Diciendo que el amor del público por el personaje superaba cualquier posibilidad de discriminación por edad Cate Blanchett, una fan de larga data de la franquicia Indiana Jones Aprovechó la oportunidad para interpretar a la iniqua villana Irina Spalco Spielberg calificando a Blanchett como una maestra del disfraz Dio la bienvenida a la enigmática actriz con los brazos abiertos Incluso ha llegado a decir que Spalco es su villana favorita en la serie de Indiana Jones Mientras tanto, Karen Allen regresa como el amor duro como el acero de Indy Marion Ravenwood Allen notoriamente tuvo un tiempo difícil filmando Raiders of the Lost Ark Pero se unió con entusiasmo al elenco cuando Spielberg explicó lo integral que era su personaje para la trama Aunque Allen y Ford experimentaron sus diferencias en el set de Raiders El dúo forjó un vínculo inquebrantable durante la producción de Crystal Skull Ahora bien, reuniendo a Indy y a Marion de más de una forma en la calavera de cristal Está el hijo griser y testarudo de la pareja, Matt Comprendiendo bien la tarea de cómo interpretar a este personaje patiño petulante Está Shia LaBeouf Firmó para esta película mientras el ahora controvertido actor estaba en la cima del éxito de películas Como el drama Hitchcockiano de DJ Caruso, Disturbia o Paranoia Y el primero de muchos capítulos en la saga de Transformers de Michael Bay Inicialmente el plan era que Indy y Marion tuvieran una hija de 13 años después de su introducción en The Young Indiana Jones Chronicles Sin embargo, Spielberg pensó que este ángulo era demasiado similar a su trabajo en The Lost World en el 97 En la que la hija del Dr. Ian Malcolm de Jeff Goldblum se involucra en el pánico prehistórico Después de elegir cambiar la descendencia de una hija a un hijo LaBeouf fue la primera elección de Spielberg después de disfrutar de su papel en la comedia de aventuras de 2003 Holes Antes de que Matt comenzara a pasar Coca-Cola por su cabello y escuchar demasiado a Johnny Cash, Elvis y The Stray Cats El plan era hacerlo una anti-indiana Jones intelectual Sin embargo, el equipo hizo de Matt un personaje combativo e irritante para desafiar los instintos paternales de Indy LaBeouf estaba encantado de trabajar junto a grandes de Hollywood como Spielberg, Fort y Allen Poniendo todo lo que tenía en investigar su papel Con películas como Rebel Without a Cause y The Wild One para inspirarlo LaBeouf descubrió el arco de Matt desde un griser insufrible hasta un aventurero con un apetito insaciable por el peligro Otros actores clave en el elenco de Crystal Skull incluyen a Rayne Winston como George Mac McHale Un agente secreto de la Segunda Guerra Mundial y amigo de confianza de Indiana Jones Y John Hurt como Harold Oxley o Ox, padre sustituto de Matt Cuando las deudas de McHale superan su lealtad, traiciona a Indy en múltiples ocasiones Poniendo joyas y objetos muy caros antes de los hermanos, por así decirlo La idea de Winston era presentar a McHale como un Judas engañoso manipulando a Indy como una marioneta Con sus años de amistad como Los Hielos Invisibles A Spielberg le gustó esa idea para el giro y reposicionó las motivaciones y el destino del personaje En cuanto a Hurt, su inclusión fue a petición de Frank Darabont Hurt leyó el guión antes de unirse con instrucciones de interpretar al personaje como Ben Gunn De la película de aventuras de 1950 de Byron Haskin, Treasure Island Ah, ese viejito parecía loco Filmada en partes de Estados Unidos, incluyendo Nuevo México, Connecticut, Hawaii y California Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal utilizó campos universitarios Y estudios de cine para capturar la mayor parte de la acción Sin embargo, cuando el huracán de nivel M-Dick, llamado Huracán Flossy, azotó Hawaii Spielberg envió a un equipo de filmación secundario para grabar imágenes de las cataratas del iguazú Hembras, siu, 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 y Argentina Luego insertaron digitalmente las tomas en una escena de pelea en el Backlot de Universal Oigan, y hablando de secuencias de peleas Spielberg contrató al coordinador de acrobacias de Spider-Man 2 y Quantum of Solace Dan Bradley para organizar las peleas de Espada de la Aventura Las peleas frenéticas y los saltos de fe absurdos Bradley utilizó storyboards para planificar la acción Proporcionando una hoja de ruta visual para los diseñadores de los escenarios y los actores de acrobacias Inicialmente el plan era usar CGI mínimo para completar la película Pero desafortunadamente el equipo encontró más situaciones donde el CGI beneficiaría el presupuesto Resultando en 450 tomas por computadora Una vez más el renombrado compositor John Williams prestó sus legendarias habilidades a la franquicia de Indiana Jones Una pieza clave en cada entrega de la saga de acción y aventura Williams disfrutó trabajando junto a Spielberg y compañía en la próxima odisea del arqueólogo hacia lo desconocido Utilizando temas existentes de películas anteriores incluyendo música escrita específicamente para Indiana y Marion Williams introduce nuevos arreglos para Mutt y Spalco en The Kingdom of the Crystal Skull Inspirados en el cine negro de los años 50 y algunos motifs rockabilly Williams y su banda de músicos grabaron la banda sonora en 10 días Asombrando a los miembros del equipo con la ética de trabajo del director Y su habilidad para organizar un conjunto de músicos muy talentosos Este viejito nunca decepciona Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal hizo historia para Paramount Pictures en su lanzamiento Al distribuir 1200 copias en mayo de 2008 Spielberg, todavía un purista en ese entonces quería que el público experimentara la película a través de un proyector en los cines Pero Paramount tenía otros planes La tecnología en los cines estaba al borde de un cambio radical Con mercados introduciendo formatos digitales Pasar a digital significaba que los cines podrían recibir películas a través de transferencia de archivos Sin depender más de los estudios para enviar copias físicas El fin de una era se acercaba con correcciones rápidas, ediciones post distribución Y un aumento en la piratería en el horizonte A pesar de los esfuerzos de Spielberg por mantener la película pura Las versiones digitales de Crystal Skull llegaron a los cines durante la conversión Las reacciones de los críticos y la audiencia iban desde positivas hasta antorchas y trinches Mientras algunos celebraron la continua excelencia pulp de la secuela Los giros interdimensionales y la acción slapstick trepidante Otros dijeron que la película había bombardeado el refri Haciendo referencia al refugio de elección de Indy Contra una bomba atómica cerca del inicio de la película Si el film ya se pasó de exagerado o no Pues es debatible Pero considerando la inclinación de la franquicia por elementos sobrenaturales Argumentaría que los aliens encajan naturalmente junto a Espectros, Caballeros Eternos del Greal y Sacrificios de Magia Negra Con una calificación fresca del 77% en Rotten Y 791 millones en recaudación mundial Los números equivalen a otro emocionante capítulo en el legado duradero del personaje titular ¿Qué? ¿Me preguntas qué pensé sobre El Reino de la Calavera de Cristal en 2008? Bueno, mi yo de menos años estaba en línea con los disidentes Denunciando la actitud del above come on mode El CGI exagerado de la película Y el uso mínimo de filmación en locaciones Pero el tiempo cura muchas heridas Y revisitar la película para el bien de este guión Me ha brindado una nueva perspectiva Aunque aspectos del CGI hacen que la película pierda en gran parte La autenticidad en locaciones de la franquicia Pues entiendo que es un subproducto de la época Y no algo para criticar demasiado Esta película nos trae a la mejor protagonista femenina de la serie Desde Marion Ravenwood en la diabólica Irina Spalco de Blanchett Cuyo deseo de aprender de las calaveras es contagioso Ofrece las mismas vibraciones emocionantes de radioteatro Que cualquiera de sus predecesoras Y mantiene honesta la edad del personaje de Ford En un medio donde la juventud es la opción más atractiva para cualquier estudio A pesar de llegar 19 años después de Indiana Jones y La Última Cruzada Esta película retiene el espíritu intrépido de la trilogía La evolución de Williams de los temas clásicos es emocionante Con el legendario compositor desatándose Después de estar fuera de la franquicia por casi dos décadas En esencia, Crystal Skull me recuerda A lo divertidas y extravagantes que pueden ser las películas de Indiana Jones Ahora, podría prescindir un poquito de la rutina tarzanesca de Moe Tanto como muchos de ustedes Pero, ¡ah, qué diantres! He perdonado películas mejores por cosas peores Indiana Jones y La Calavera de Cristal Es tan divertida como cualquier otra película de la serie Ford ofrece otra actuación memorable Como el buscador de conocimiento que empuña látigos Movimientos audaces, giros inesperados Y una sed insaciable de aventura Son algunas de las cosas que hacen especial a la franquicia de Indiana Y es imposible pensar en el panorama de Hollywood Sin Indy, empujando los límites de acción Y el descubrimiento de la pantalla grande Al final del día, Indiana Jones es una aventura emocionante Que se siente como una montaña rusa La Calavera de Cristal se siente más como un paseo en parque temático Lo que la convierte en una ganadora Esperamos décadas para ver a Ford ponerse el sombrero Fedora Puede que no sea de primera categoría Pero, ¡ay, a quién engañas! Fue increíble volverlo a ver en acción Ahora, dinos tú qué piensas ¿Te gustó esta película? Tanto como a mí ahora que la volví a ver ¿O sigues siendo uno de los haters? Anótalo en los comentarios, no tengas miedo Suscríbete a Joblo en Español para más contenido Y activa esa campanita que aparece allí Para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video Gracias por acompañarme en este episodio Somos una compañía independiente Así que apreciamos mucho tu apoyo ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!